La lectura de la antigua 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 Dice que no dará más hasta que no le entreguemos el libro ¿Qué libro? La lectura de la antigua La popularidad de los gozos y las sombras Así que yo llegué con todo hecho ¿Te superó tanto como para pensar en una segunda carrera allí? Sí, de hecho me quedé Luego me lo vas a contar porque yo creo que nuestros espectadores Tienen derecho a recordar a la charo López que tuvimos tanto tiempo aquí y que nos gusta volver a tener Y a nosotros nos sale este anuncio que nos autoriza un pequeño descanso Rosario López Piñuela, según reza su carnet de identidad, se formó bajo la disciplina castrense de las jesuitinas Aquella niña guapa y desarrollada, que fue en su pubertad, se transformó en un patito feo adolescente que cuando paseaba sus 70 kilos por la plaza mayor de Salamanca Desataba el lirismo de los chicos, quienes no siempre atinaban en el tono halagador de sus piropos El patito feo, que había estudiado filología románica y aprendido francés en París Se transformó en un cisne hermoso e inquietante Que llegó a hacerse pruebas para interpretar el papel de la Virgen en La Vía Láctea de Buñuel Hizo películas minoritarias y cientos de interpretaciones en televisión Gracias al personaje de Clara Aldán en Los Gozos y las Sombras Encontró el reconocimiento popular, la valoración profesional y una plenitud personal rayana en la euforía Hola No me lo merezco, eh No, no, perdón, no es para vosotros Ya está otorgado desde hace 40 años ¿A quién? A la persona que luego vamos a encontrar Ah, claro Y que viene de Hollywood, no para recibirlo, pero para encontrarse con nosotros Luis, ven cartas estupendas a una señora estupenda ¿Por qué este título? No, no, no son cartas a una señora estupenda Son cartas a una estupenda señora ¿Qué diferencia hay? No, muchísima Una señora estupenda es una señora que está físicamente muy bien Y una estupenda señora es una señora que además de estar físicamente muy bien Pues es estupenda por otras razones Porque es muy inteligente, muy sensible, muy civilizada En fin, todo lo que es la señora estupenda en cuestión ¿Esto sugiere tal vez un tipo de señora que ha entrado ya en un grado de madurez? Yo creo que las señoras para ser estupendas, estupendas tienen que llegar a una cierta edad que no quiero aquí señalar Pero yo, mira, yo cuando tenía 15 años me gustaron las señoras de 30 A los 20 me gustaron las de 40 Y ahora que tengo ya una edad que tampoco te diré Me siguen gustando las señoras de entre 40 y 45 Es cuando saben ¿Cuando saben? ¿Saben? Sí, saben, lo saben todos ¿Qué es la experiencia en la mujer, Char? La experiencia en la mujer, pues no sé qué es Pero me parece que no es una cuestión solamente de años, ¿no? No Sino de oportunidades, de haber vivido muchas cosas Sí, claro La experiencia no es más que una serie de errores que uno ha cometido Y que está dispuesto a cometer otra vez Hacemos la cosa a la inversa Toda esa moda que uno lee ahora en las revistas Bueno, una moda o tal vez una actitud ante la vida De señoritas jóvenes que se enamoran de señores maduros Se casan con ellos o viceversa ¿Tú a qué quieres que responda? Que son señoritas listas Charo, a mí me gustaría mucho que José Luis Te escribiera una carta de las suyas ¿A mí? ¿A ti? A mí también me gustaría que me escribieras ¿Tú la harías? Me dais diez minutos ¿Te doy diez minutos? ¿En diez minutos? Sí, hombre, porque es una carta que no la he escrito Pero la tengo escrita hace ya muchos años Bueno, está bien Yo te rescataré, José Luis, después de un momento Para también que me ayudes a atender a nuestra próxima invitada Porque un caballero no se tiene todos los días en un plato Y me vas a ayudar Yo estaré encantado Muchísimas gracias Pues ¿Qué te parecería una hermosa rotonda para inspirarte? Sí, sí, pues me voy a escribir la carta ¿Te vas a escribir la carta? Diez minutos Y yo atiendo la admirable madurez de Charo López El tiempo físico de escribir Hasta ahora Fíjate qué alto, ¿no? Sí Oye, mi Dios Qué guapo ¿No? Sí Charo López Después de dos años La soledad obligada La tuya era obligada en un determinado momento Sí Era obligada porque, bueno, para vivir con otra persona Tienen que pasar una serie de cosas por aquí Entonces no pasaban Charo El público cuando te fuiste Te recuerda todavía No solo nuestro público Sino también el de Argentina Sé que allí fue un gran impacto Te recuerda por una escena que fue muy osada en su momento Yo tengo mis vicios, ¿sabes? Carlos ¿Una cama? ¿Para qué? Porque tienes derecho al secreto de tus pecados No Carlos Carlos No No Esa escena tan impactante Que representó para ti Para mí significó Primero atreverme Yo como persona A interpretarla Y que fue difícil, ¿sabes? Porque en aquella época Aunque ya habían pasado cinco años De democracia Pero todavía la escena de una masturbación Y en televisión Era algo que a mí me imponía mucho respeto Entonces primero tuve yo que ser libre por dentro Para poder hacerla Y después supuso Creo que la escena de más éxito de mi carrera A nivel popular Es decir, no estoy hablando ni siquiera de Creo que fue muy impactante Pero tú has contado Tú has contado que Tuviste un pequeño truco Para que esta escena No resultase tan Chocante Como podía haber sido ¿No? Sí Ocurrió que a mí me Bueno, primero hubo No censura Porque no había censura Pero sí hubo Una especie de Un poco tener cuidado Con la escena Y se pensó Que lo mejor era hacer La escena de la masturbación En plano general Pero yo hablé con el director Y con el productor Jesús Navasquez Y llegamos al acuerdo De que era mejor No ir al plano general Sino hacerla bueno Con cuidado Tenía que parecer Para los niños Que yo estaba enferma Y sin embargo Los adultos deberían De entender la escena En todo su significado Pero a mí me pareció Que era No sé Que no me iban a aceptar Que era muy brutal Hacer una masturbación Y aparecer en todo El esplendor Y en todo el gozo De lo que supone Una masturbación Entonces yo pensé Que había que pedir Como perdón Y la forma En que yo encontré De resolverlo Era Realmente pidiendo perdón Y al final lloraba Y me arrepentía De haber llegado A aquel extremo Tú has comentado En alguna ocasión Estaba en alguna entrevista Que una de tus angustias En un momento determinado Era vivir pendiente De una llamada telefónica Ofreciendo trabajo ¿Es eso cierto? Más que eso Yo decía Que para el actor Se producía Una situación De mucha ansiedad Porque era una profesión Que dependía De que sonase el teléfono Y de hecho Es así la profesión Porque es la única forma De contacto Que tienen con uno Que es el teléfono Lo que pasa es que Hoy en día Pienso Que aunque el teléfono Es la forma De comunicarse Con nosotros Me parece que es mejor Si uno puede Hacer que suene El teléfono De los demás Es decir Generar uno Su propio trabajo Y hay una diferencia Sustancial en eso Aunque de todas formas Uno vive pendiente Del teléfono Claro Todo es seguir De un papel a otro De una película a otra ¿En qué notas Que te ha servido? No lo sé En muchas cosas Pero no siempre Son cosas positivas Las que aprendes Cuando trabajas Tanto como Por ejemplo Tanto en la televisión Como yo he trabajado A veces también Aprendes cosas malas Que hay que desaprender luego Aprendes a tener recursos Fáciles y baratos Aprendes a tener tics Aprendes a defenderte Con un mínimo De recursos ¿No? Sí Tú has trabajado Has sido una actriz Como muy Bastante solicitada Por directoras Además de directores Al menos Las que han habido Sí ¿Qué diferencia has notado Entre el trabajo De un hombre cuando dirige O de una mujer cuando dirige? Pues fíjate He notado que con frecuencia Las mujeres pelean Mucho más Porque yo salga favorecida Que los hombres Porque los hombres Dan por supuesto Que yo voy a salir muy bien Pero las mujeres Saben que es muy difícil Entonces yo creo ¿Por qué? Porque no es nada fácil Ponerse delante de una cámara Interpretar bien Estar favorecida Tener la mejor luz No Pero los hombres Dan por supuesto Que una mujer guapa Está siempre Bueno, suponiendo Que yo sea guapa Una mujer atractiva Está siempre bien Sin embargo las mujeres Saben que no Que eso es sumamente difícil Que se puede salir muy mal Si no se cuida ¿No? Yo lo que te voy a preguntar Que hay un momento En que tú Estabas un poco Hasta las narices De esto del cine Y decidiste volver A tu trabajo de maestra ¿Qué pasó? ¿Es que fue una disilusión Muy fuerte o cómo? No Hubo un momento Antes de Fortunata y Jacinta En que yo tenía trabajo Siempre he tenido muchísimo trabajo Pero a mí me parecía Que aquello no tenía mucho sentido Porque por una parte Yo no encontraba ese papel Que te hace popular Que es el papel En que el público Te asocia a un personaje Y te proyecta Lo que tiene ese personaje a ti Que eso es lo que pasó En Los Gozos y las Sombras ¿No? Entonces no ocurría nada Y a mí me parecía Que no tenía mucho sentido El trabajar por trabajar Entonces yo intenté Volver a mis clases Porque mis clases Eran muy divertidas Pero no te quisieron Creo Porque los padres En aquella época Ocurrió que Los padres de familia Dijeron que bueno Que como una profesora Iba a ser Iba a dar A enseñar A una actriz Iba a dar clases A sus hijos ¿No? Pues sí Entonces bueno Tuve la suerte inmensa De que me rechazaron ¿Tú tienes unas declaraciones Donde comentaste Que tú a ti El Bien El famoso shock De los 40 años No te produjo El menor shock Que era un cuento Yo no sé Yo sí creo Que pasen cosas A los 40 Y muy hondas Pero también creo Que pasan a los 30 Y a los 25 Las de los 40 No disimulemos Son un poco particulares Lo que pasa es que A mí me ha llegado A los 40 Muchas más cosas Además de De muchos años Me han llegado Experiencias Que no había vivido antes Pues me ha llegado Para empezar Una fundamental Que ha sido Lo que se llama La popularidad Y el éxito Y me ha llegado También Un Un El amor Me resulta Un poco crudo Hablar así Un poco Bueno ¿Por qué? Bueno Por pudor Usted ha alejado mucho O bien O como una mujer Tremenda Como la Mauricia De Fortunata Y Jacinta Sí, pero la Mauricia Era una tierna No era una mujer Tremenda Bueno Tú ya me entiendes Tremenda O bien como Como una mujer Sofisticada Guapísima Importante ¿No? Alba Garner Se ha dicho mucho Y de repente Una jornada particular Era una humilde ama de casa Sí, ya ves tú Lo cómoda que yo Estaba en ese papel Porque yo creo que Cualquier tipo de encasillamiento Va en contra De De Del actor ¿Te has sentido encasillada Como yo digo En alguna ocasión? No, encasillada no Incluso Es una palabra Que no siempre Determina Un hecho real Es decir Yo Por una parte Me encuentro sofisticada Lo cual me parece Absurdo Porque creo que es Una de las pocas cosas Que no soy nada ¿No? Sofisticada Y por otras Me ven a veces Eso pues Una mujer tremenda Chula Por ejemplo Bueno Yo creo que soy Mediterránea Nada más ¿Cómo llegas a la Argentina? Mira La primera vez que voy Nos contratan a Pepe y a mí Vamos de la mano de Carlos Gandolfo De Pepe Sacristán De Pepe Sacristán Sí, perdón Para hacer una jornada muy particular Pepe ya era popularísimo en Argentina Por solos en la madrugada Y yo por los gozos y las sombras De forma que cuando llegamos allí Éramos popularísimos Y eso es muy impactante Sin haber trabajado en un país Que te reconozcan, ¿no? Sin haber tenido unos años de lucha detrás Es una sensación muy especial Entonces ahí estuvimos siete meses Con el teatro lleno Y cuando llegó el momento de terminar Pepe se vino Yo vine Estuve exactamente diez días Y pensé que yo tenía que volver Que tendría que Me parecía que mi obligación era Solidificar aquel puesto profesional Que había conseguido el primer año Y ponerme a prueba Y bueno, entonces llegué a España Estuve pensando sobre textos Decidí por fin que Lo que más me interesaba Era hacer un autor español Porque En Argentina Todo lo español Tiene un eco Un eco ya más muy profundo Y bueno Hablé con Sebastián Jongen Y él me dio los derechos De hay que deshacer la casa Que había sido ya un gran éxito Que había sido aquí un gran éxito Bueno, y en Argentina El teatro español Los autores españoles Gustan muchísimo Yo me imagino Si ahora se viese en Argentina Bueno, ahora A pesar de los problemas Y del momento tan difícil Que están pasando Pero bueno Aún así puedo intentar Hacer una abstracción El éxito que tendría La Carmen Carmen O una obra de Fermín Cabal O de José Luis Alonso De Santos Sí, sí Porque gustan muchísimo Los autores españoles Y con Santiago Perdón Con Sebastián Jongen Ocurrió Algo Quizá aún más fuerte Que con una jornada Muy particular Hemos estado nueve meses Con el teatro lleno Hay unas fotos De que tú estás haciendo Un número Como una parodia De bodas De sangre Con un cómico argentino Eso es parte De las cosas Que he hecho en Argentina Además de hacer teatro He hecho televisión Y una de las cosas Que hice fue Con Carlos Perciabale Que es un actor Tú conoces Sí, sí Perfectamente Muy genial Hacer un trozo De bodas de sangre Sí ¿Tú tienes viscómica? Yo creo que es lo que más tengo Lo que más Sí, sí, sí Pero no te lo han aprovechado ¿No? Eso no es culpa nunca De nadie Eso será culpa mía Yo pienso que como siempre Me ha tocado hacer papeles Muy, muy dramáticos Ese personaje es el que yo me he puesto Y entonces la gente me ve así Pero los amigos Como tú y como otros tantos Sabéis que no es mi personaje De verdad para nada Para nada Lo que pasa es que yo tengo que ser La que dé vía libre A ese personaje cómica A ese personaje cómico que soy yo Sin duda ninguna Has hablado de horizontes ¿Cuáles eran tus horizontes? Pongamos Bueno, en tu adolescencia En Salamanca ¿Cómo era esa adolescencia? Esa adolescencia era contradictoria Supongo que como casi todas las adolescencias En la que había mucha fantasía Muchas ganas de ser mayor De ser mujer Y por otra parte Yo creo que siempre he sido muy infantil Profundamente infantil Entonces recuerdo mi adolescencia Como con muchas contradicciones Porque al mismo tiempo Era muy mujer De aspecto físico Y creo que era muy niña Por dentro Muy mujer de aspecto físico Es verdad que Que los profesores en la escuela Por ser tan mujer y tan guapa De aspecto físico En fin, te deparaban con ciertas Con cortesías Que a las otras niñas no O sea, que si tú llegabas tarde Pues decían Bueno, pues pasaban Bueno, no sé Yo cuando era pequeña Me gustaba que me dijeran Pero, pues, pero Yo eso de qué, guapa Lo empecé a oír mucho más tarde Yo cuando era pequeñita Oía lo de Oía Era un mote que yo tenía en Salamanca Me llamaban La Maicena De pronto La Maicena, ¿por qué? Sí, pero de tres veces buena Me llamaban Cubala ¿Por? Porque yo, por las piernas Yo qué sé, no sé Eran unas agresiones terribles, ¿no? Entonces dice ¿Y cuándo me dirán que qué guapa soy? Pues no me lo decían nunca Yo puedo recordar Cómo era La adolescencia masculina En esta época Cómo era La adolescencia De una niña O de una Muchacha, perdón En la adolescencia Y a lo que dice también ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente Aquella era mi adolescencia Unas imágenes Un tanto ingenuas Y un poco desconectadas De la realidad También me acuerdo De un personaje Que me gustaba mucho Y con el que sí me encontraba yo Que me relacionaba más Que era Cuchifritín Ah, eso no me acuerdo ¿Te acuerdas? No, este no ¿Qué era? Que pisaba con el triciclo El rabo al gato Era malísimo Era también un personaje De Elena Fortun ¿Y tú te acuerdas de canciones Que evocaban Escritas por españoles Películas Como aquella Que evocaba La sombra de Rebeca? Yo me acuerdo mucho De los cuplés Me acuerdo mucho Que los oía en el patio Y me acuerdo también De los anuncios De la publicidad De la televisión De la televisión De la radio Y me acuerdo De la pasionaria Me acuerdo De haberla oído ¿Cómo había eso De la pasionaria? Sí, sí Yo recuerdo estar jugando En el patio de mi casa Y oía de las radios Oía a la pasionaria Y recuerdo también Que muchos la quitaban Otros hablaban Pero la pasionaria Sería una infiltrada Porque en esa época ¿Por dónde hablaba? Yo la he oído de pequeña En la radio, seguro Bueno, debía ser Una radio del extranjero Supongo La ponían para decir Miren, miren, miren Oye, una cosa No es la pasionaria Nuestra próxima invitada Yo te quería sugerir Un ejercicio Acordarte de esta canción Sombra de Rebeca Sombra de misterio Eres la cadena De mi cautiverio Oh, Rebeca Quimera y pasión ¿Tú te acuerdas De que en esta época Bueno, poco antes Esta señora Rebeca Fue tan famosa Que incluso Había prendas ¿No? Tú estás retratada En una de ellas Sí La famosa Rebeca Que es una cosa Fíjate que curioso Que solamente ese término Se ha adoptado en España Si fuera no No, fuera hablas de Rebeca Y creen que es un nombre propio Femenino Yo creo que te voy a dejar Un momento Porque a esta señora Que llega de Hollywood Le tengo que hacer Cuatro preguntillas Sí Pero tú nos esperas En ese bar Por supuesto Hasta que volvamos al cine Acuérdate que tenemos ese momento Te espero contigo Oscar ¿O te lo llevas? No, no, no Te lo dejo ¿Dónde voy a ir? Yo he cargado con eso Y ella ya lo tiene Bueno, sí sueño un rato más Vale Joan Fontaine Joan obtuvo su Oscar Dejándose asustar Por un ambiguo cari gran En el film de Hitchcock Sospecha Pero antes El mago del suspense La había catapultado A la fama Permitiendo que la asustase La sombra De la pérfida Rebeca Por si no bastase Con la difunta La dulce Joan Veíase amenazada Constantemente Por una madre llaves Que se hizo tan famosa Como la película La señora Danvers También la asustó mucho Un juvenil bar Lancaster En sangre en las manos Pero cansada De tantas amenazas Joan se refugió En otros brazos más serenos Llegó a la cumbre Del cine romántico Con Carta a una desconocida La ninfa constante Y alma rebelde Títulos que la confirmaron Como la ingenua Por excelencia Del cine americano Pero también se cansó De tanta dulzura Y probó suerte En las heroínas perversas Al tiempo que demostraba Su capacidad Para la comedia En títulos como El vals del emperador Y el pirata y la dama En su espléndida madurez Escandalizó a América Permitiendo que la besase El cantante de color Harry Belafonte Y entre dulzura Amenazas Y escándalo Pasó al teatro Con gran fortuna Por si fuese poco En la vida real Es la odiada hermana De otra famosa actriz Olivia de Javilan La inolvidable Melania De lo que el viento Se llevó It was said During many, many years That you and your sister Olivia de Javilan Were quite unfriendly Is that true? It's quite true And we still are Oh really? So there I can't believe that No, but the point The point is That being born in Japan And having armors And all that sort of thing I was not introduced To my sister properly I think Oh You're going to have A baby sister To play with All that didn't happen And so She was 15 months When I was born Enough to be an intrusion And spoil her act And I've been spoiling it Ever since Then the legend is true It's absolutely true Oh my God She never got over it I talked to a child Psychologist about it once And he said If it hasn't cured By the time you're Oh, 20 It will never change It will never change And he didn't Anyway Your ways in Hollywood Never met I mean You were in one studio She was in another And there was some problem But they tried to get us In the same picture often But that would have been Another Hiroshima If they had put us together How lovely you're telling Miss Fontaine You were born in Tokyo Born in Tokyo Which sounds very unexpected Why in Tokyo? Because my mother Was there at the time Well, of course She had to be there But My father was a professor Of French and English At the Imperial University And he also was As he pronounces it A patent attorney And my mother's brother Was a professor So she went over To meet him Met my father And they wondered Whether they should Get married or not So they tossed a coin For him And my mother lost Talking about The films of the golden age Of Hollywood And I would like to know How do you feel Having been the stars Of such classical films As Rebecca, Suspicion Even as Without being a movie star Those days were fantastic In Hollywood Because the war was beginning All the great artists From Europe Were coming to us Because many of them Were Jewish Many of them Were persecuted One way or another In Europe So we got them We also got A lot of people That would have been In the south of France In the Scott Fitzgerald era Cole Porter And Barbara Hutton All those people All of them They came to Hollywood too So we had a melange Of the most exciting Special people And so I am spoiled For the rest of my life Because of that And do you feel Any difference Between that great Hollywood You used to be And now And the film industry As it's being You know now Terrence When I do a television Or something And I don't want to do Any more by the way They have you Instead of your Great big dressing room Where you had your own maid Your own kitchen You had people to lunch And served wine You had your own Make-up room And all that Now They give you a little What they call A Winnebago Which is a trailer A motorized trailer And somebody steps on it And it shakes like mad Your lipstick goes all over And lunch They bring you In a paper plate Oh yeah And the coffees In a paper cup All the lovely things We had We were talking about A certain smile And Jennifer Jones On that film Had a lovely dressing room On the set As well as In the main building But she would have Oil paintings Manet Monet Oh really? Renoir In those golden years When you could have a part Like the young girl in Rebecca What did it happen to An actress As you were in that moment How did you feel When you were chosen To be that part? I had tested seven times for that Everybody in Hollywood tested One to two Oh, everybody So by the time I got it It's like opening your Christmas present Seven times Seven times By the eighth time It doesn't really matter There were many actresses That were very eager To get that part Yes I think that it was As much important As the search for Scarlett O'Hara Who else Who else was testing For that part Rita Hayworth Probably Jennifer Jones Geraldine Fitzgerald Oh, I could go on Margaret Sullivan So many others Godard, I think she did Vivian Lee Vivian Lee also Yes And you won it Yes, but the reason I won it Partly Was because they wanted A comparatively unknown And not very pretty Gangling Naive Ingenieux That's why I got it But you were very pretty In the film Well, I must tell you The same thing happened again I had been flying with my husband Brian Ahern We had a plane And we came in from a trip And thought we'd just stop at a bistro And have a little spaghetti And go right home And I was in pigtails And no makeup on And just flying clothes And the director came over Who was Edmund Goulding A great English stage director And Brian said Hi, what are you doing these days? Come sit down And this is my wife Very English This is my wife And so Brian said Edmund, what are you doing? What's going on? He said I'm having a terrible time I have to produce For Warner Brothers A great big star But she's got to be skinny And a child And she has to look As though she's dying Of consumption Now how about that? And I said Well, how about it? How about me? And he said Who are you? I said I'm Joan Fontaine He said Perfect You fit the part I got it the next day But it's true That you were very shy You As a girl Well Marriage to an Englishman He went very shy Why? Because The Englishman's home Is his castle But you divorced Anyway Yes, yes, yes And suddenly You became Wicked You play Ivy For instance Oh, yes And born to be back Yes Why? Well, you can't keep on the same thing I was typed as it was Unfortunately And once you're typed You only have so long a career That people get bored with that And also you can't show The audience and the producers That you have other facets To your acting ability You felt that you had to show That other face To the audience I got bored with them too And after all As we used to say About Doris Day She was the only 40-year-old virgin In pictures When you just can't go on Being that In the 50s You played one film Which was very publicized As something like Scandal Which was Island in the Sun And in that picture Harry Belafonte Was the most beautiful man Ever I believe he kissed me Yes And that was shocking I have the film He did Well how could I forget A thing like that But I got letters From the Ku Klux Klan I got terrible letters Which was the real problem Well we had not Had the blacks As we call them now Were in the back of the bus They weren't allowed To be in the same restaurant With you Let alone kiss you So that was An innovation And I am glad That it was And I'm glad Things have changed What happened When you had been A star All your life And suddenly You came into maturity Is there any That was a problem In Hollywood I moved away I wasn't going to wait For that one So I moved And lived in New York And had a wonderful time I lived in New York For 25 years You went in the theater I remember you were In the theater I've done a great job A great deal of theater And that was grand And I had my own television show And I've done a lot Of television movies Anyhow And that's enough That's fine You were with So many actors That has become themselves And by their own right Has become legends I would like to ask you For instance Orson Welles You played Very difficult man Yeah You know I've worked with Two or three actors That don't like acting That dread acting Jennifer Jones was one She's a lovely friend But she Got terribly nervous And perspired Orson would do anything Rather than complete a scene He'd make a fuss He'd do anything He'd pretend that he was ill Mario Lanza The same way They hated the camera I loved the camera You also worked with Well of course Gary Grant How was Gary Grant? Very precise As I said He knew his camera angles His lighting He came fully prepared He was Of most actors I've worked with Probably less concerned With the other actor Yeah Than with his own performance On the other hand Charles Boyer Cared more about Your performance Than his own And you could feel it And you could feel The love And the kindness In him Is there any actor Working with you That you have Come to hate That you couldn't Stun him? Someone who made You things difficult And all those things Yes There are You know We're all professionals And whether we have Our private feelings Or not We don't We try not to show them What about Mrs. Damber Who hated you so much In the film? Judith Anderson Yeah Well she wasn't Exactly Chummy Let's put it that way She wasn't chummy No I wouldn't say she was She was a great Tragedienne I think I would say She was playing her role On and off The stage Oh my god That should be hell I would ask you Is there any role You You wanted to play And you haven't I have so many hobbies I've flown a plane I've ridden to hounds I've won a balloon race Over Rotterdam I garden I needlepoint I As I said I'm in the theater I cook I do so many things That I never waited To find out about that I'm too busy Doing other things Why are you so So Why are you so Why are you so Why do you think me? Only I will know When Rebecca Be free It will be soon But it will be Ivanho Being Ivanho A man divided Are two men I will continue Being Ivanho Maybe 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 You It will be I don't want to I don't want to I don't want to You think I I'll come to your help Because I love Contestaría si supiera Donde acaba La piedad Y donde empieza el amor I want you to Introduce My new guest A great Spanish writer And a real gentleman I wouldn't be surprised Where is he? José Luis? How is that? How lovely to see you again You'll help me now Very nice You're looking exactly The way you did When we were in Five years ago Yes San Sebastian Yes At the film festival At the festival I present I introduce You had introduced Miss Fontaine How do you stand The mediocrity Of our actual life Of our what life? Our actual life The modern life You were talking About the golden years As a writer Now It absolutely floors me An actor Has to play many roles But as a writer You have to play The female roles And the male roles And all of them Yes How can you speak Like a five-year-old child If you're writing it? I never I never found an explanation But it's It's a sort of It's a sort of a miracle I must say It's extraordinary To do that Yes I think it's one of the Greatest gifts ever To be a writer Yes I believe so Because you must be So many people And 76 films Behind me As an actor 76 films Because of your scripts Or your novels No, no I made my first film When I was 40 years Was the famous film The Lovers Of Louie Mann And then They called me From Hollywood For Breakfast and Tiffany With Audrey Hepburn Which If you had to choose Between one form Or the other Which would you take? Writing Writing Definitely Yes Fue soldado Del bando nacional Conductor de ambulancias Herido de guerra Y miembro de un pelotón De fusilamiento Porque su padre Quería convertirlo En militar Escapó de la posguerra Y del destino paterno Para convertirse En criador de caballos En Argentina En modelo publicitario Y en actor de cine Paseó sus dos metros De galanura Por el todo París Se enamoró Platónicamente De Jean Moreau Junto a quien Dio sus primeros Pasos cinematográficos Y se emborrachó Por orden De Blake Edwards Quien quería Que la fiesta De desayuno Con diamantes Fuera lo más real Posible Como periodista Escribo en francés Siempre Desde el principio Y cuando volví a España Hace nueve años Y empecé a escribir Artículos Y tal y cual Me costaba muchísimo trabajo Empezaba escribiendo Con diccionarios Ahora ya me he soltado un poco Pero los franceses Tienen un talento Extraordinario Para zagocitar A todo lo que viene De fuera Y que de una manera O de otra Sobresale Inmediatamente Lo convierten En un producto francés Picasso Es un pintor francés Para los franceses Y hay muchísimos Escritores Buenos Franceses Que son extranjeros Green Por ejemplo Hay un momento Que tú ganas Un premio Muy prestigioso El premio De la Universalité De la Langue Un premio Para mí Muy importante Porque es el único Premio Que se puede dar A un señor Que escribe francés Pero que es extranjero Es decir Yo por ejemplo Podría tener otros premios Pero ese es Para mí El más importante Porque es decir Que usted No es de aquí Pero usted Escribe Pero de todas maneras Al no ser Al no ser de allí ¿Cómo se llega A dominar la lengua de allí? Hombre Yo creo que es una cosa Bastante evidente Yo me fui Me mandaron a un colegio francés Cuando tenía ocho años Hasta los dieciséis Que es cuando Se forma el carácter Y cuando se hace la cultura En realidad De una persona Después a los dieciséis años Vino la guerra civil Después de la guerra civil Estuve dos años En Barcelona Y después otra vez A Francia Donde he pasado Pues toda la vida Cuarenta años En París Yo al franquismo Al franquismo Le debo Algo extraordinario Le debo Cuarenta años De París A ver De dónde los hubiera sacado Oye ¿Y qué habías escrito Para acabar en la cárcel En 1941? Yo no acabé en la cárcel En el 41 Estuve detenido A mí me denunció Un extraño personaje Que andaba por ahí Que todavía Creo que existe Que se llamaba Miguel Utrillo Yo estaba en Sitges Con César González Rubano Con Ignacio Agustí Y entonces Pues yo creo que Nos habíamos tomado Unas copas Y empezamos a decir Barbaridades Sobre el régimen Y el señor Utrillo Se fue directo A la guardia civil Y nos denunció Y entonces Me detuvieron Pero muy poco tiempo Pero no fue por un inscrito No Yo lo que tuve Fue un proceso Por injurias Al jefe del estado Cuando publiqué Mi primer libro Que se llamaba Las ramblas Acaban en el mar Entonces Me hicieron Me pusieron una querella Por injurias Al jefe del estado Y me condenaron Creo Recordar Que a 14 años Y después En el segundo libro No Pero en el tercero Me volvieron a hacer Otro proceso Y me volvieron a condenar Con orden de busca y captura Que por eso no volvía yo aquí ¿Tú has tenido Querellas bastante notables? He tenido tres Son notables Son notables Porque han sido siempre Con la misma familia Me han puesto Me han puesto Querellas Don Ramón Serrano Suñer El duque de Cádiz Y el marqués de Villaverde O sea que fíjate Y nunca más He tenido Ninguna clase de querellas Jamás ¿Esas querellas Te han dolido Te han preocupado O te han divertido Me han divertido mucho Porque estos señores Se consideraban Totalmente intocables Y el hecho de que Los mencionaras Y además Los mencionaras Despectivamente Pues era algo Que no podían soportar Y querellas va Y querellas viene ¿Y tú esa realidad de aquí ¿Cómo la veías? ¿O cómo la sospechabas? Bueno Para expresarla Tengo que explicarte Porque yo me marché Yo me marché Porque en Cataluña Después de la guerra Hubo una época Fueron esos dos años Que yo viví Que eran verdaderamente Terribles Había una atmósfera De revanchismo Una represión Absolutamente Feroz Y era una cosa Que la gente Entre los que yo vivía Lo encontraban Perfectamente natural Habíamos ganado Por lo tanto Los que habían perdido Que se fastidiaran Y yo por el hecho De haber estado Educado fuera de España Durante tantos años Yo aquello No lo veía De la misma manera Yo dije Yo no puedo vivir En esta atmósfera De Verdaderamente de horror ¿No? Y entonces veías Verdaderamente Gente muerta de hambre Pero de verdad ¿Eh? Sí, sí Mujeres macilentas Gente que Que verdaderamente Decías Bueno Esto no se puede ver Más que en un país africano En plena sequía ¿No? Después volvías a tu casa Y se comía En aquella época Doce platos Doce platos Caray Y yo un día Me acuerdo Que le dije a mi padre Digo Pero ¿Cómo podéis comer Así? Sabiendo que A 50 metros Están muriendo de hambre Y te contestaban Bueno Esto ha sido siempre así Y siempre será Y les parecía Totalmente natural El papel de la aristocracia Española En este En este momento Que es una cosa De la cual Se ha hablado mucho Tú supongo que puedes Contarlo de primera mano ¿Cuál fue? ¿En aquel momento? Sí Estuvieron todos Estuvieron todos Del lado del general Franco Ahora Tengo que decirte también Que El general Franco Se empezó a oír a hablar de él Ya muy entrada a la guerra Porque por ejemplo Yo que hice la guerra Del lado de Franco Franco para nosotros Era un general más Porque había otro Había Sanjurgo Que se mató Después había Mola Que lo asesinaron probablemente Y después llegó este señor Pero en realidad Nosotros hacíamos esa guerra Convencidos de que era Para una restauración De la monarquía De Alfonso XIII Es decir que cuando Por ejemplo Yo sé que mi padre Se volvió antifranquista Furibundo El día que se dio cuenta Que aquel señor Se iba a quedar toda la vida Y que nunca Nunca iba a dar paso Como después ocurrió Tú desde el exhibido Tenías la impresión De que este señor Se iba a quedar toda la vida A toda la vida A toda la vida Y mira yo en el año 50 Cuando me instalé en París Corté por lo sano Con los exiliados españoles Porque pensé Voy a vivir en este Y voy a vivir muchos Muchos años Por lo tanto Me tengo que integrar Al país enteramente No puedo aquí Jugar al exiliado No puede ser Porque vivían juntos Y se contaban La batalla del Ebro Y la toma de Teruel Y cuando volvamos mañana Y decías Esta gente Están verdaderamente En las nubes Y entonces Ya mantenías Que la nostalgia Es un error La nostalgia Es un error tremendo Y es la manera Más fácil de envejecer Y el cine Porque tú de repente Te encuentras en el cine Te encuentras metido En una serie de películas Que han hecho historia Como Les Amants Julieta de Lucía Darrell Con Julie Christie Sí Eso fue pura casualidad Yo tenía exactamente 40 años Cuando hice Los Amantes Y en aquella época Tú sabes que había La famosa Nouvelle Vague Sí, exacto Que eran unos señores Que hacían películas Un poco sobre la marcha Sin guión Y tal y cual Y una mañana Me llamó un amigo mío Productor Y me dijo Tengo un actor Que se me ha roto una pierna No me acuerdo De lo que había pasado Y necesito a alguien Para ese papel Ven, haznos este favor Y fui allí Y aquel papelito Que tenía que tener Pues un minuto y medio Se convirtió En el segundo papel De la película En Julieta de los Espiritu Porque me dijo En un momento dado Él improvisaba mucho Él improvisaba mucho Él llegaba con un guión enorme Pero después hacía Lo que le daba a ganar Y en una de esas ocasiones Me dijo Hombre, dice Como haces de español Cuéntanos una corrida de toros Y yo le dije Mira, a mí me gustan mucho Los toros Pero no tengo ni idea No soy un técnico Y entonces me hizo hacer Unas cosas allí Que después me daban Una vergüenza espantosa Yo pensé Cuando la pasaron aquí En Televisión Española Pensé No voy a poder salir a la calle Durante ocho días Porque se van a morir de risa Y si caigo con un torero Me va a romper la cara No, pero la película Se mantiene muy bien ahora La película No ha enriquecido Ha ganado, creo yo Con el tiempo Sí ¿Cuál es el sentido De la aristocracia En estos momentos En la sociedad española? Yo personalmente Tengo muy pocos contactos Porque es una gente Con la cual No tengo nada que hacer Ni que decir Ni sobre todo No tengo nada que escuchar Pero yo creo Que se han convertido Habiendo perdido El poder político Y habiendo perdido El poder financiero Que ya no tienen Pues se han convertido En un club De gente Que se considera selecta Que se reúnen En Madrid Todos los días En aquel club Que yo llamo Mongolia exterior ¿Qué club es este? Y a jugar al golpe Y todas esas cosas Pero en fin Son una gente Muy agradable Muy bien vestida Aunque comen muy bien Pero nada más Te has metido bastante Con personajes De la jet set Bueno, la jet set Es un gropúsculo De gente Que no representan Absolutamente nada Y mucho menos Una sociedad No representan nada Son una gente Que están allí Que viven De verdad Viven del cuento Es decir Viven de vender Sus intimidades Sus bodas Sus bautizos Sus hernias Sus abortos Y es muy curioso Que en un país Donde hay tanta gente Estupenda Como en España Que hay una gente Maravillosa De la cual se podía No se hable En una cierta prensa Más que de este grupo De 30 o 40 personas Que no tienen El menor valor Que no representan nada Los coges uno por uno Y este señor ¿Qué ha hecho? ¿Ha escrito un libro? ¿No? ¿Ha pintado un cuadro? ¿No? ¿Ha hecho una música? ¿Qué ha hecho? Nada No quisiera Tal vez como penúltima pregunta Y sin querer Sin querer levantar recuerdos Que podían ser duros Pero hace poco Tú tuviste la amenaza De la muerte En fin ¿Cómo reaccionaste Ante el cáncer? Sí Bueno Yo tuve un Sí Yo estaba trabajando En el teatro Marquina Y bueno Un día tuve un leve Una especie de dolor En la garganta Me fui a ver a un médico Me estuvo tratando Durante seis semanas Como si tuviera Una infección Mira las seis semanas Le dije Oye Habría que hacer Un análisis de esto Porque cada semana Me hacía una punción Me hacía mucho daño Y me dijo Ah pues sí Sí es una buena idea Y a las 48 horas Llamó a mi mujer Y le dijo Mire sea usted fuerte Pero este señor Tiene un cáncer Está gravísimo Y le queda muy poco Entonces mi mujer dijo Bueno ¿Cómo? Muy poco ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Dos años? Dice No, no Apenas 15 días Caray Al día siguiente Cogí el avión Me fui a París Al centro de Villez Y me curaron En siete semanas Con una radioterapia Y esa es la historia Yo sé que Yendo de niño A una primera representación De ópera A ver O a oír Bodis Gudonov Tuviste como una sensación Muy teatral De la muerte Habiéndola tenido tan cerca Bueno la muerte Yo personalmente No le tengo Ninguna especie de temor Creo que es una cosa Ineluctable Y que nos va a pasar A todos Y yo considero Más bien la muerte Como una liberación De muchas cosas Es decir A la larga Yo tengo ya Casi Yo tengo 69 años Con no decirlo Sí bueno gracias Pero al fin La cuestión es que A mí que me quiten lo bailao Y ahora no movería un dedo Para volver atrás No sé cómo decirte Estoy muy bien De pensar que un día Se va a acabar Y se va a acabar Porque se tiene que acabar ¿Por qué no? De todas maneras Si deberías mover un dedo Para acabar esa carta A Charo López Mientras la vemos Un momento a ella En esos años 40 Me esperan Martín Tengo que dejarte Es para que pagues esto Pero Nati Es mucho dinero Con lo que te sobre Me haces un regalo Oye Nati ¿Dónde vives? Charo No tengo aquí una carta Que es feliz Pues va a buscarte La de José Luis Y además parece que todo liga Porque acuérdate Que una de las películas Más famosas de John Fontaine Era precisamente Carta de una desconocida Stefan Zweig De Stefan Zweig En este caso concreto Va a ser Bien una carta A una A una estupenda señora Sí De estupendecia acreditada Pero lo voy a leer yo Para En fin Solucionar vuestra natural modestia Sí, desde luego Yo sería incapaz A ver, a ver cómo se lee Es como una fría y serena Arquitectura de paladio Hecha mujer Convendría mirarla Escuchando en la lejanía Un largo de Händel La noche le sienta Como a Electra Le sentaba el luto Tiene párpados De flor muerta Y una boca carnívora Con los labios Mejor dibujados Que los de Mona Lisa Son labios Que con una sonrisa Le hacen sombra A cualquier luz Altos y duros Sus pómulos Atraen el resplandor Del alba Como una trampa Para libélulas Su voz A su voz Es densa Profunda Perfumada De alcohol Y de tabaco De soledad Y de insomnio Su voz Es un pecado mortal Abierto De par en par No sé por qué Pero la imagino Durmiendo Con un ojo Siempre abierto Como los gatos Sin amo Es un ser Suntuoso Y flagrante El símbolo De tantas cosas Que tantas mujeres Nunca serán Es el colmo De la armonía Y la fragilidad Vulnerable Y peligrosa Como un cristal En equilibrio La aburrida Perfección De Abba Poco tiene que ver Con esta hermosura De animal salvaje Charo López Mujer de altura Jamás amurallada Ni prisionera Ni domada Menuda mujer José Luis